Hola, bienvenidos a los tutoriales de CCTV de Impevisión.es A continuación les enseñaré como configurar básicamente las horas, los días de grabación, la forma de grabación y los demás formatos que tenemos en un DVR DAHWA, en este caso los colosos como podemos ver aquí arriba tenemos unos apartados para buscar, alarmas, configuración, cercas y salir en la configuración en los mandos básicos vamos a entrar principalmente para configuración de DVR, la fecha estamos en el mes de octubre y la fecha en verano cambia estamos en el último sábado del mes de diciembre en Europa, la una de la mañana se convierte en las dos ¿Cómo podemos hacer esto? Esto lo vamos a hacer aquí en el apartado general podemos sincronizar el horario de nuestro ordenador con la máquina o además podemos indicar el DST que en este caso nos dará que en el tercer mes, en la última semana, el sábado es la una y en el mes de octubre, en la última semana, el sábado se convierte en las dos ¿Vale?